Gracias por la sintonía. Hoy, como cada sábado, me acompaña Víctor Tineo y tenemos un invitado muy especial, Alfredo de la Cruz Rijo, analista de temas internacionales, con quien estaremos desarrollando esta conversación en Conexión Global RD. Alfredo, bienvenido. Muchas gracias. Muy buenos días. Víctor. Alfredo, ¿cómo está? Muy bien. Qué bueno que esté con nosotros. Mira, Alfredo, nosotros tenemos muchas inquietudes a propósito de todo lo que ha estado pasando con la presión, perdón, así lo veo yo, de Estados Unidos con la República Dominicana. Hay tres señales que debemos analizar, contigo y con lo televidente y con Víctor, lo que pasó con el barco de azúcar en la romana, el tema de si somos racistas y, además, queriéndonos sugerir que de alguna manera u otra no deportemos más haitianos o extranjeros. Pero fundamentalmente, cuando se habla de extranjeros, en ese sentido, en la República Dominicana se está hablando de haitianos, a quienes hay que respetar con todos sus derechos, pero tienen que estar en su casa, en su territorio. Alfredo, ¿cómo interpretamos, qué mensaje nos está dando los Estados Unidos o el mismo país a los dominicanos al respecto? Mira, una interesante pregunta, Manuel, pero yo pienso que hay que ponerla en contexto, ¿verdad? Les recordarán ustedes y los amigos televidentes que hace unas cuantas semanas hubo una especie de match entre algunos políticos haitianos y República Dominicana, específicamente el ex-ministro Claude Joseph y el presidente Luis Abinader, hasta el punto que el presidente Luis Abinader, en ese momento, prohibió la entrada al país de este señor y otros líderes que se sindican como líderes de bandas criminales haitianas. Pues esto siguió y luego Claude Joseph mandó una comunicación a Naciones Unidas por las deportaciones que se estaban haciendo, pero en ese mismo proceso, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió al país que detuviese las deportaciones por la situación de crisis que hay en Haití, a lo que el presidente Luis Abinader respondió de manera oportuna, que era una especie de irrespeto y que era improcedente de lo que estaba pidiendo y un contrasentido, puesto que República Dominicana tiene su orden jurídico por el cual se rige, además, que eso es parte de la soberanía de un Estado-Nación, aplicar sus leyes y deportar a quien consideren si no cumple con los reglamentos que ese Estado lo estatuye. Bien, entonces, luego de esto, de la declaración del presidente, estoy diciéndole en el orden que fueron ocurriendo las cosas, viene que la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo emite una alerta migratoria, con la cual se advierte a las personas de color cuando visitan a Santo Domingo que deben de tener precaución, puesto que pueden ser deportados a Haití sin investigar primero su estatus migratorio, advirtiendo de que hay xenofobia y todo este tipo de cosas, algo que a todas luces causó indignación en la sociedad dominicana, al punto que el representante demócrata de origen dominicano, Adriano Espaillat, demandó de la Embajada de Estados Unidos y del Departamento de Estado una explicación de esto y las pruebas en qué se basaba, porque era una acusación muy temeraria. Y él mismo, en las declaraciones públicas que dio, dijo que en ningún momento le dieron esas pruebas, se la presentaron. Entonces, todo esto es muy preocupante. Y siguió a continuación, entonces, que el último de estos pasos fue que se prohíbe la entrada de un barco con productos del Central Romana Corporation, la empresa ubicada en la región este, específicamente en la Romana, que produce azúcar, bueno, entre otros productos, porque es una empresa muy diversificada. Entonces, todo esto, de pronto, uno se pregunta, bueno, pero ¿y esto por qué ahora? Esto ha salido qué oportuno, precisamente en el momento en que las autoridades dominicanas han arreciado la deportación de indocumentados, inmigrantes indocumentados de origen haitiano. ¿Podría esto, se ve la relación que hay entre un hecho y otro? Y si no hay la relación, pues como que es muy sospechoso que ocurra precisamente en estos momentos. De hecho, nos hacemos esa misma pregunta. El conflicto o la crisis con Haití pudiera estar generando de parte de Estados Unidos como una manera de proteger a los haitianos de una manera equivocada, porque la forma de protegerlos a ellos no es poniéndolo en contra nuestra, ni dándole más fuerza que a nosotros, sino viendo como hermanos, como nos entendemos, pero siempre respetando lo que es de cada quien. Pero hay algo. Ellos dicen, Alfredo, que el Departamento de Estado, que esto no viene de ahora, que esto es un tema que lo vienen tratando desde hace 10 años, dice Thomas, el ministro consejero que está representando la embajada, porque no tenemos ni un embajador todavía, cosa rara, pero en realidad se está dando. Entonces, ellos dicen que hace 10 años que ha habido una coincidencia, pero no ha sido con un interés en ese sentido. ¿Qué tú pudieras decirnos al respecto? Bueno, Víctor, mira, con Freud, con Simon Freud aprendimos que la coincidencia no existe, y menos en política internacional, y menos en geopolítica. Hay una gran realidad y es la siguiente. Los haitianos no lo quieren en parte, no lo quiere Estados Unidos, no lo quiere Canadá, no lo quieren las islas del Caribe. Todos, desde que llegan, lo hidratan, lo alimentan y lo deportan a Haití. El único país de América Latina en que los haitianos llegan y se quedan es aquí, es aquí, ahora que aquí están deportando, pero aquí los haitianos cruzan la frontera y vienen y se quedan aquí y no lo deportan a nadie. Sin embargo, este es el país que más embates y más ataques recibe al respecto. Entonces, como no lo quiere nadie, Estados Unidos no lo quiere en su territorio, bueno, pero recuerden el caso de hace un año cuando expulsaron de allá del río en Texas, expulsaron una serie de indocumentados haitianos que estaban, hasta lo enlazaron con un lazo y se vieron, se vio algo como si fueran látigos que usaron contra ellos. El detalle es que Estados Unidos, según ha habido declaraciones acá, como el periódico El Día, Monegro, el director, que habló de un plan que hay. Al parecer, Estados Unidos quería que la República Dominicana sirviera como un tercer país seguro. Esto quiere decir que los haitianos indocumentados se quedarían aquí y si lo atraparan allá, lo enviaban hacia acá. Como algunos acuerdos que hicieron con Centroamérica y con México. México quiso salirse del acuerdo por la problemática que estaba generando. Ese es el famoso territorio de refugio. Exacto, si tú... Para refugiar. Un tercer país seguro, es un país en el cual tú tienes acuerdo y tú deportas a esos ciudadanos hacia ese lugar. Pero ¿qué pasa? Si tú lo deportas ahí, esas personas tienen una protección. Tú sabes, entonces, la realidad es que el presidente Abinader, eso hay que reconocerlo, y yo entiendo que los ciudadanos sin color político, porque esto es un asunto que compete a los intereses nacionales, a la soberanía nacional. Los dominicanos todos deberían de empujar detrás del gobierno en este caso, porque el presidente Abinader lo paró en seco y enfrentó. No, inaceptable convertir al país esto en un tercer país seguro. Y mucho menos aceptar campamentos de refugiados, porque ustedes saben lo que eso implica. Cuando tú tienes campamentos de refugiados, esa gente está protegida por acuerdos internacionales, el derecho internacional protege a esa persona, tú no puedes deportarlo y tienes que darle ciertas condiciones. Al final, si no hay una solución en el país, esas personas terminan ahí. Terminan involucrados en la del país, como dominicanos. No, el caso más explícito de eso son los campamentos que hay de los palestinos. Una pregunta que me surge en ese contexto. Un pleito con Estados Unidos como la piedra y el huevo. ¿Cómo pudiera República Dominicana, diríamos, cómo pudiera salir de esto sin que sea afectada, diríamos, con su relación con los Estados Unidos? O sea, ¿qué mecanismo como nosotros pudiéramos explorar para llegar, diríamos, a un venimiento con los Estados Unidos? Respetando nuestra soberanía, pero también al mismo tiempo, qué sé yo. Complaciéndolos. En algún aspecto. Porque posiblemente lo que a ellos, esa pregunta tuya, así de pronto, parecería que lo que hay es que complacerlos. No sería complacerlos, pero habría que negociar, porque allá hay lobby, hay de todo. Y Estados Unidos es muy dado a la negociación. Habría que ver qué podemos hacer, porque la verdad es que un pleito llevado a la suma potencia con una nación como los Estados Unidos, a nosotros probablemente no nos vaya a salir de la mejor manera, porque estamos hablando de nuestro principal socio en todos los sentidos. Mira, esa es una pregunta interesante. ¿Tenemos tiempo para completar nuestro plan de logro? Bien, mira, eso tiene muchas implicaciones. Por ejemplo, esa situación que se está dando ahora, hay un detalle importante. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Esas relaciones no se van a romper así, es una relación muy vieja, sólida, que tiene altos y bajos. Ahora mismo podría estar en uno de sus aumentos bajos, pero además tenemos un acuerdo de libre comercio, somos miembros del DR CAFTA. Por tanto, tenemos muchos nexos. Ahora bien, hay un detalle, ¿cuál es el siguiente? Esto pone sobre la mesa que los países deben de tener una política exterior clara y robusta, y sobre todo, un servicio exterior profesional y que conozca de geopolítica, para que sepa los pasos que se dan y cómo se dan, para que todo parta de una estrategia y no seje nada a la improvisación. ¿Para qué? Para cuando se dan esas situaciones, tú tengas respuestas específicas a esos casos específicos. En el caso de Estados Unidos, si Estados Unidos no presionara, obviamente es un pleito asimétrico. Al final, tú no quisiste decirlo, pero lo que han hecho todos los gobiernos dominicanos es que han hecho concesiones. La hizo Hipólito, la hizo Lionel y la hizo Danilo. O ustedes no encuentran como sospechoso que desde el gobierno de Hipólito, de Lionel para acá, empezaron a otorgarse muchas visas para la Unión Europea y para Estados Unidos. Y precisamente en ese tiempo fue que ustedes vieron el mayor flujo de ciudadanos indocumentados haitianos al país. Entonces, lo que ha hecho el presidente Abinader en este momento es que ha dicho no. Parece ahí, porque él sabe, en términos históricos, lo que significaría esa zafra de inmigrantes indocumentados acá sin ponerle control. Y no va a comprometer su futuro, su nombre histórico en esto. De manera que resolver esta situación con Estados Unidos requiere inteligencia y sigilo, tomando en consideración que los demócratas no la tienen dedicada. Porque cuando el presidente Donald Trump, en la administración Trump cometimos algunos errores, cometimos algunos errores de lo que los países pequeños no pueden tomar partido. Los países pequeños tienen en el orden internacional que actuar con inteligencia y sigilo. En los pleitos de los grandes no podemos meternos. Por ejemplo, hubo un momento en que se dieron ciertas declaraciones, se dieron ciertas inclinaciones hacia el partido republicano, que en ese momento tenía el control de la administración de Estados Unidos. Ahora están los demócratas. De alguna manera uno podría especular, bueno, hay una especie de dedicación y en este momento ha habido una conjunción de factores, porque tú decías ahorita que el asunto de los jornaleros haitianos no es nuevo. Es cierto, es un problema viejo, que tiene muchas implicaciones. Porque no podemos negar las necesidades que se pasan en los campos cañeros. Pero los jornaleros hay diferencias. En lo que eran los jornaleros, los braceros haitianos del Consejo Estatal del Azúcar, los braceros haitianos del Grupo Vicini y los braceros del Grupo Central Romana, era diferente. ¿Por qué? Yo te puedo decir porque yo soy del este, yo soy de Higüey. A mí me gustaría, Alfredo, disculpándome, que me permita pasar a una pausa comercial y al volver profundicemos ese punto. Porque la inquietud está en que los norteamericanos, específicamente el Departamento de Estado, están diciendo que nosotros, en otras palabras, discriminamos, maltratamos, no protegemos a los braceros haitianos. Y tú estás diciendo que no es lo mismo. Entonces, esa diferencia la vamos a ver al volver, luego de esta pausa comercial, con Alfredo de la Cruz Rijo, analista de temas internacionales. Seguimos con Alfredo de la Cruz Rijo, analista de temas internacionales, tratando de entender qué es lo que está pasando con la presión que está ejerciendo sobre el tema migratorio de Estados Unidos en la República Dominicana. Alfredo, tú decías, antes de irnos a pausa, que la diferencia al día de hoy del trato a los braceros haitianos ya no es el mismo. ¿Qué es lo que tú quieres decir? Porque yo no había escuchado eso. No, mira, el problema con los braceros aquí existe desde el momento en que se inició la traída de Haití acá, de braceros, de jornaleros haitianos. Pero, y obviamente, son sectores poblacionales, esos obreros muy maltratados, eso es cierto. Pero las condiciones de hoy no son las condiciones de aquella vez. Muchos de esos batelles, aquí habían cuatrocientos y tantos de batelles. El Centro Romano tenía 101 y los otros estaban divididos entre el Estado y estos grupos de lo vicini. Pero las condiciones que eran deplorables en los del Estado y lo vicini eran peores. Porque la condición de vivienda en los del Centro Romano era totalmente diferente. Y no tengo, no quiere decir que no hubiese vulnerabilidad, sí decirlo, hay, porque los batelles son todavía mucho más vulnerables que los barrios, que los barrios populares aquí, esos barrios que están en hacinamiento. Pero había cierto orden y cierto control. No podemos nada más circunscribirnos a la obra de Ramón Marrero Arif y Overt, porque las cosas no son tan así como eran en esa época, en la época de Trujillo. Y lo otro era en relación a los campos de refugiados, me parece que tú decías, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es... Tú decías y lo conectabas con esos campos de refugiados de Afganistán, cómo se han ido quedando y lo que implica que se quede de una manera irregular una cantidad enorme de gente en un espacio y que en unas condiciones que no son las normales para vivir. Bueno, sí, mira, por ejemplo, los campos de refugiados palestinos están desde aquella época y todavía siguen ahí. Entonces, inmediatamente un Estado acepta a un grupo poblacional en condición de refugiado, adquiere derecho, o sea, tiene compromisos por los acuerdos internacionales. El refugiado, pero ¿en qué Estado es que le dio los refugios a los palestinos? Bueno, acuérdate que muchos de esos palestinos fueron expulsados de los territorios que ocupó Israel. Muchos fueron expulsados de esos territorios y otros salieron huyendo para evitar el riesgo de que... Estiríamos en el Líbano. No, de Palestina. Pero que se refugiaron en el Líbano. Hay en varios países, hay estos campos de refugiados que nunca han dejado de ser refugiados. Ahí han tenido sus hijos y todo y siguen estando ahí. Entonces, cuando tú en tu territorio aceptas refugiados, esa gente está protegida por los acuerdos internacionales, lo cual tú eres signatario. Tú no puedes deportarlo y tienes que darle ciertas condiciones. Al final, al final, casi siempre terminan asimilándose en el país. Es decir, que si nosotros como Estado recibiéramos 200 mil haitianos en un campamento en la frontera, olvídate, esos haitianos con el tiempo serán dominicanos, porque tú no puedes deportarlos mientras no haya estabilidad en Haití. Y hasta ahora, las potencias no muestran ningún plan ejecutable para normalizar la situación en Haití. Por tanto, todos esos haitianos que hay aquí indocumentados, quiera lo tú no lo quieras, sean 200 mil, sean 400 mil, sean un millón, sean dos millones, olvídate que son dominicanos, porque ellos están aquí. Entonces, más le vale al Estado dominicano que una forma de cómo normalizar la situación de esos indocumentados, porque están aquí. Y tú lo deportas hoy y pasado mañana están aquí otra vez. Alfredo de la Cruz, el hijo, hay otra cosa que dice, otro señalamiento que hace los Estados Unidos, el Departamento de Estado, cuando dice que esa empresa es de los Estados Unidos. Esa empresa es norteamericana, de capital norteamericano. Como queriendo decir, ¿y por qué tanta preocupación? Entonces, ¿por qué estamos tan preocupados si es una empresa de los Estados Unidos? ¿Qué es lo que pasa? Sí, mira lo que pasa. Si bien el Central Romana Corporation es una empresa de capital estadounidense, el detalle es que cuando tú, con todos estos antecedentes que hemos citado, y cuando tú dices que aquí se está en condición de, esos obreros se están en condición de clavitud, y además aquí hay un problema de racismo y de xenofobia, tú estás mandando una señal, eso no afecta al país, a la marca país, afecta a la imagen de República Dominicana, porque cuando un turista quiere venir para acá, hace conexión con ese relato, dice, pero de allí hay problema, tratan a los obreros como esclavos, y además hay un problema de xenofobia y de racismo, yo no voy para ahí. Y puede cambiar el paquete a otro lado. Y el turismo, nosotros tenemos una economía de servicio donde el turismo es la principal actividad económica. Entonces, pero además la inversión extranjera directa. Hay inversionistas que usan aquello mucho de la imagen y la ética, entonces tú lo piensas dos veces, para tú invertir tu dinero en un lugar donde hay condiciones así, de esclavitud y ese tipo de cosas. Entonces, eso afecta a la marca país, pero sobre todo afecta a las provincias del este. El Central Romana no es solo una empresa cañera, es una empresa muy diversificada, donde tiene casa de campo, tiene hotelería, tiene negocio de bienes raíces y es uno de los mayores proveedores de empleo en la provincia de la Romana. Entonces, inmediatamente hay problema con la colocación de esos productos en el mercado estadounidense. ¿Qué tú crees que va a pasar? Eso afecta a los obreros, a los empleados de esa provincia, los puestos de empleo que pueden ofrecer. No solo en la Romana, porque recuérdate que los campos cañeros que abastecen los ingenios en la Romana, el ingenio en la Romana, que hay que dar un dato, el Central Romana Corporection, ese ingenio, es el que en el mundo a nivel individual más azúcar produce. Eso es un hito. Entonces, cuando tú afectas eso, está afectando cierto ciclo económico que une esas tres provincias, Higüey, el Ceibo y la Romana. Entonces, eso nos afecta, eso afecta al país en múltiples ámbitos. Alfredo de la Cruz, rijo, ¿verdad? Pero República Dominicana, por esta vorágine, pareciera que no ha cometido ningún error con relación al trato que se le da y al tema de la relación con estas empresas. Estas empresas, yo recuerdo que históricamente los partidos se han referido como que allí las cosas no funcionan bien, que tienen actitudes un poco violatorias de los códigos, nuestro, de los derechos nuestros. Entonces, ¿nosotros no pudiéramos también decir que hemos cometido un error en verdad y que nosotros tenemos que enmendarlo? ¿O es que nosotros no hemos cometido ningún error con esas benditas empresas que trabajan, que desarrollan actividades en ese campo? Bueno, lo que hay que ver las investigaciones. Por ejemplo, yo no creo que la fuerza del pueblo, o sea, Leonel Fernández ni Danilo Medina, tienen moral para hablar de ese tema porque ellos fueron presidentes de la República. ¿Pero a qué se han referido ellos al respecto? Porque tendría que aclararlo, ¿no? No, no, no. No, digo, tú dices que los políticos. Entonces, entiendo... No, pero Juan Bosch y demás, eso viene de largo. Ah, bueno. Eso viene de largo. No, no, porque acuérdate, ya lo hablamos. En el plano histórico son 100 años de la industria azucarera y en el pasado hubo, lo sabemos, lo hablamos del problema de los jornaleros, lo que pasó. Incluso Juan Bosch tiene un libro, José Pie, creo que se llama, donde narra la peripecia que pasó. Este haitiano que se había herido en un pie y el campo de caña se incendió y a él lo culparon porque tenía una cajita de fósforo con la cual se miraba la herida. Este pobre haitiano lo encontraron y hasta lo mataron a golpe. Entonces, pero esa parte la dijimos, cómo ha ido evolucionando desde aquella época, desde que se establecieron, desde que estableció la industria azucarera aquí con la invasión estadounidense del año 1916. Ha ido eso escalando. No es que las condiciones de los ingenios, no hay tantos, porque está el Centro Romana, tienen los vicini, tienen ingenio en San Pedro de Macorí, ¿verdad? Terca EI. Entonces, ya no son tantos ingenios, porque acuérdate que cuando, con el gobierno de Leónel Fernández, esas empresas se capitalizaron y se arrendaron los ingenios y por lo costoso del mantenimiento, eso no dio resultado y apenas quedan unos cuantos ingenios y este de Centro Romana que ha sido el más exitoso de todos. Entonces, las condiciones de existencia en esos lugares se conocen, pero no es la misma condición que había hace un siglo. No, no es lo mismo, no es lo mismo. Y hay que hacer un ejercicio de comunicación responsable. Cuando se compara la condición de hoy con aquella, obviamente, y lo decíamos ahorita, aquí hay varios asignados y la condición de un batey es muy similar a la de un, tal vez más, pero de que ha evolucionado a como era antes, no es lo mismo. No es la misma situación que describe Ramón Marrero Baristi en el libro joven. No, y además podemos agregarle a ese que señalas, el mismo desarrollo económico del país, ellos también forman parte de lo que consumen y eso, por ejemplo, tienen televisores que antes no tenían, comen lo que antes no comían, compran la ropa que antes no compraban y son parte del movimiento del mercado. Era un municipio de La Romana, era un batey. Y hay una serie de otros batallas que son municipios. Los peloteros, la mayoría de los delitos vienen de los batallas. Igual es otro país, por ejemplo. Señores, nosotros con esto nos vamos a la segunda pausa comercial. Lo veremos en breve. Continuamos aquí con Conexión Global RD y Alfredo de la Cruz dijo que nos está poniendo en contexto esto que está pasando que implica mucho, implica muchísimo para la República Dominicana y implica muchísimo porque nuestro principal socio son los Estados Unidos. Y esta decisión de los Estados Unidos afecta a una región que es la región más pujante de la República Dominicana, que es la región este, en sentido general, diríamos, en la parte turística, esencialmente. Alfredo de la Cruz, Rijo, dice el expresidente Leónel Fernández que el gobierno tiene que estar atento porque está como conformándose un ambiente de una tormenta económica. Diríamos que mezclado el ambiente geopolítico internacional con la situación que se está presentando con nuestro socio y nuestra relación con el hermano país, hermana República de Haití, todo esto junto. ¿Cómo tú lo pudieras interpretar y qué tú le pudieras decir de alguna manera a la República Dominicana sobre qué tú ves y qué tú pudieras decirle al gobierno del presidente Luis Abinader? Bueno, mira, la situación no podemos llamarnos a engaños. La situación global ahora mismo es un tanto compleja en el sentido de que acabamos de salir, bueno, no hemos salido bien de una pandemia. Nosotros podemos cantar victoria acá porque se hicieron los programas de vacunación y se manejó muy bien en términos globales. Son uno de los países que mejor manejó la pandemia, pero eso ha dejado su secuela y entonces para darnos el golpe de la gata viene la guerra de Ucrania que ha afectado, ha impactado en todas las economías del mundo a tal punto que en países desarrollados como Estados Unidos hemos visto imágenes de góndolas vacías en los supermercados. Entonces es momento en que los gobiernos se enfoquen en garantizar la seguridad alimentaria de las naciones. En el caso nuestro, que producimos cerca de un 80, 85 por ciento de nuestros productos alimentarios, es un momento oportuno para que el gobierno nacional supervise y fiscalice esos programas para no descuidar esto, porque una de las cosas, además de los programas de vacunación y el tratamiento del patógeno que nos ayudó a salir de esa crisis es que nosotros en ningún momento vimos amenazada nuestra seguridad alimentaria porque producimos entre el 80 y el 85 por ciento de esto. Entonces hay que ponerle mucho cuidado a esto, hay que seguir vigilando la inflación y chequear por si hay especulación y establecer los controles necesarios dentro de una economía de mercado como la nuestra para que se mantenga cierto equilibrio en los precios y en el acceso a los productos básicos. En cuanto a problemas con nuestro socio del norte, mira, yo no creo que haya grandes problemas porque como dijimos inicialmente, nosotros, Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, somos socios dentro del acuerdo de libre comercio, el DR-CAFTA que une a países de Centroamérica y a nosotros con Estados Unidos. Por tanto, tenemos lo que podríamos llamar un matrimonio siamés. Lo que en este momento sabemos que ha habido una conjunción de hechos para que la presión caiga en este gobierno, que es un gobierno que no es que ha estado actuando mal de espalda a los intereses nacionales, no, ha estado defendiendo los intereses nacionales. Tenemos que estar claros en algo. El PRM, el presidente Luis Abinader, al principio dieron connotación de estar muy cerca del Partido Republicano en la administración de Donald Trump y actualmente quien habita en la Casa Blanca no es el Partido Republicano, es el Partido Demócrata. Por tanto, las actuaciones del gobierno dominicano tienen que manejarse con inteligencia y sigilo para que las aguas se carmen y todos sabemos cómo esto se hace. Esto no son negociaciones para imberbes, son negociaciones para un servicio exterior profesional y capacitado que conozca con lo que está bregando, que conozca cómo se manejan estos asuntos. Por lo pronto, aunque muchos atacan a nuestro canciller, Roberto Álvarez, hay que reconocer que ahora mismo en esta situación hizo una acción excelente. Ninguno de los gobiernos dominicanos que tengamos conocimiento en los últimos tiempos dieron respuestas por los canales adecuados, por canales correspondientes y por escrito al gobierno de Estados Unidos cuando hizo acusaciones, como muchas que se hacen y se han estilado siempre. Sin embargo, mandó una respuesta que ha merecido el reconocimiento de la sociedad dominicana y de otros países. Porque así es que se estilan este tipo de cosas. Se usan los canales y se usan los medios diplomáticos para tratar los temas que son diplomáticos porque Estados Unidos no tiene problema con República Dominicana. No tiene ningún problema eso. Son asuntos que pasan en las relaciones bilaterales entre dos estados. Esto no va a afectar la relación centenaria que hay entre el Estado Dominicano y Estados Unidos. Ahora bien, es una advertencia para que el gobierno dominicano tome el toro por los cuernos y establezca una estrategia para manejar las relaciones con Estados Unidos, que además de ser uno de los países más poderosos del mundo, es nuestro principal socio comercial. Y también sirve, Alfredo, para darle una señal a los vecinos hermanos haitianos que sepan que nosotros tenemos nuestra identidad muy clara, que somos dominicanos, que independientemente de lo que Estados Unidos pueda tener planificado u orquestado, nosotros tenemos nuestro plan también de nacionalidad y que no nos vamos a someter a ningún tipo de chantaje, que nosotros vamos a luchar por nuestra dominicanidad. Mira, hay un detalle ahora que tú mencionas eso, y es el siguiente. Una de las cosas que nos debilita a nosotros es que hemos actuado históricamente, Víctor, de manera reactiva. Por eso digo la importancia de crear una estrategia. Y no somos preventivos. Porque cuando tú creas una estrategia con un marco de referencia bastante amplio, tú tienes respuesta para problemas específicos. Y cuando estos se presentan, tú solamente tienes que hacer ajustes. Pero cuando estamos actuando de manera reactiva, sucede esto. Entonces no mandamos señales creíbles. Entonces, por eso es que los haitianos, cuando hay cualquier problema, se van a un organismo internacional y no hacen bajar la guardia, no doblan el pulso. Y viene Estados Unidos, viene la grande potencia y no doblan el pulso. ¿Por qué? Porque no somos creíbles en nuestro nacional. Pero si nosotros hacemos cumplir nuestras leyes internas, en lo que tiene que ver con inmigración, lo que tiene que ver con las contrataciones del 80-20, lo que tiene que ver con las repatriaciones, respetando todos los principios de derechos humanos, y limitando el trasiego de indocumentados y materiales en la frontera, entonces la comunidad internacional verá que la República Dominicana se respeta y actúa de una manera predecible, acorde al orden internacional, al derecho internacional. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando los representantes dominicanos se sienten en una mesa a negociar con la potencia? No importa con quién sea, con Estados Unidos, con Francia, con Canadá. ¿Qué va a pasar? Se le va a tratar en el marco del respeto. Pero mientras sigamos dando palos a ciegas, actuando de manera reactiva, mira, por eso la mayor parte de la sociedad dominicana en este momento está unido con el presidente Abinadel. Ojalá y todo esto sirva para que se creen las estrategias, la política exterior dominicana, una política exterior definida con respecto a Haití, una política fronteriza definida con relación a Haití, pero sobre todo una política migratoria clara. Si esto se hace, tendremos respeto a la sociedad, a la comunidad internacional. Hay un punto, Alfredo, que yo quisiera que de alguna manera nos aclarara. Nos estamos olvidando del problema que hay en Haití. La migración haitiana no la para nadie hasta que no haya una, diríamos, acompañamiento o una acción de la comunidad internacional en área de que se establece. Pero tenemos daño en eso, Víctor. En área de que se establece, lo que ocurre es lo siguiente. Por más que nosotros querramos impedirlo, somos la única vía terrestre para la migración haitiana. ¿Cómo pudiéramos nosotros detener esto, Alfredo, con una situación de inestabilidad y de incertidumbre como la que hay en Haití? No nos llamemos a engaños. A detenerlo no vamos. Porque cuando tiene un país pobre y otro que está más adelantado, los habitantes del país del estado más pobre van a ver a aquel como esperanza y van a intentar entrar como sea. Lo que sí podemos hacer nosotros es fortalecer nuestro sistema jurídico, fortalecer nuestra política, nuestra política exterior respecto de Haití, nuestra política migratoria respecto de Haití, nuestra política fronteriza. Y si eso lo fortalecemos, entonces va a ser más fácil manejarlo. ¿Por qué? Porque al crearse un muro natural, un muro legal aquí y estructural, pues no la van a tener tan fácil. Entonces deberíamos aprovechar esa parte de socio que nos puede representar Haití, pero así con una base legal. Bien, señores, con esto nosotros vamos a terminar el día de hoy el Conexión Global RD diciendo que no hay solución dominicana aquí en la República Dominicana al problema haitiano. Lo podemos ayudar, lo podemos colaborar como humanos, pero siempre defendiendo nuestra soberanía. Hasta la próxima.